Si te he lastimado, si te he herido, perdóname. Si te he herido, si te he molestado, si no he sabido decir una palabra, si fallé en decirla, si hice daño a tu corazón, si incumplí tu esperanza, si dudé, si no alcancé uno de tus sentimientos, si no fui fiel a tu alegría, si no supe ahuyentar tu tristeza, si te decepcioné, te pido perdón. Si me quieres perdonar, si merezco tu perdón, si me das otra oportunidad, si tienes confianza en mí, sabré merecérmela, pero si me dices no, será que no te merezco, que no quieres mi amor, y que amarte solo fue un sueño del que ahora despierto con dolor, por haberte perdido. Perdóname, tú lo eres todo, no puedo olvidarte, aunque deba, porque tú no estás, aunque recordarte sea llorar por no tenerte, y morir de tristeza por no besarte. Te quiero, y siempre te querré, no me pidas que te olvide, porque jamás podré. Créeme, créeme que si algún día regresas, no te arrepentirás, porque te sabré llenar de amor, de dulzura, de comprensión, de entendimiento. En pocas palabras, sabré llenarte de amor. Ese amor que te faltó cuando te tuve, ese amor que nunca supe expresar por cobarde, y que ahora me está matando. De cualquier manera, si no regresas, le pido a Dios que te bendiga y que te cuide, que haga de tu vida la más maravillosa. Te prometo que no dejaré de rezar por tu felicidad. Y créeme, espero que encuentres a alguien más que sí valga la pena, y que no te haga sufrir, como yo lo hice. Bueno, creo que eso no será difícil, porque además del centro de mi corazón, eres la persona más humana que he conocido. Y cuando digo humana, me refiero a todo lo que significa esa palabra. Me hubiese gustado mucho ser parte de ti, y de toda tu vida. Hay un corazón que llora, y no lo escuchas porque no estás aquí a mi lado. Hay un hueco en mi ser, algo que las lágrimas no logran llenar. Y es que te extraño, mi amor. Y sin poder evitarlo, te dedico estas palabras desde mi corazón. No te pido que regreses a mí. Solo te pido, devuelvas a este ser la alegría que te llevaste al partir. Sabes, vida mía, escucha estas palabras. Y si sientes, es mi corazón el que te llora, con un llanto ahogado, por no saber qué hacer con tanto amor. Un amor que te corresponde a ti, y llora por ti. Un amor que te ve partir, y que encontró su verdadero significado en ti. Aunque te hayas alejado, siempre estarás en mi mente. Nunca serás mi pasado, porque siempre serás mi presente. Mi presente, el cual ya extraño. Eres importante en mi corazón, porque me hiciste vivir. Pero lo más importante, eres tú. Porque lo haces latir. Soy Galeano, y te hablo desde el corazón. Porque lo haces. ¡Suscríbete al canal! Gracias.